Me encuentro en un lugar muy llamativo, muy hermoso para todas las mujeres, estamos hablando de Nails Spa dentro de nuestro centro comercial Boulevard y bueno, son los protagonistas de nuestro programa Creciendo Juntos, así que acompáñenme a conocer sobre esta linda marca. Nos encontramos con Lina López, quien es la dueña de esta hermosa marca y nos va a contar un poco sobre este emprendimiento y por qué eligieron a Boulevard. Bienvenida Lina. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por querer entrar a nuestro emprendimiento, a nuestro local comercial, acá en el centro comercial Boulevard Niza. Les queremos contar a todos que este emprendimiento nació de dos jóvenes colombianos, bogotanos, trabajadores que queríamos tener una entrada adicional, somos jóvenes profesionales, que queríamos pues tener un negocio, un emprendimiento y vimos que el cuidado de manos y pies era algo muy bonito, algo que podríamos trabajar de forma natural, de forma que pudiéramos ayudar a todas las personas para que puedan cuidarse de la mejor manera, con productos naturales, con cosas innovadoras, trayendo también las últimas tendencias. Entonces fue así como buscando entre muchos centros comerciales, al ser una marca nueva no era fácil para nosotros adquirir un local, así que Boulevard nos abrió sus puertas, nos abrió sus puertas, desde el principio nos ayudaron muchísimo, pues en redes sociales, también con la publicidad dentro del centro comercial, nos ha gustado muchísimo el acogimiento que hemos tenido en Boulevard Niza, nuestros clientes son clientes que viven por la zona, pero también hemos podido a través de redes sociales, encontrar clientes en toda la ciudad. Bueno Alina, ¿cuáles son esos productos y servicios que ofrecen y cuáles es el que más destacan? Ofrecemos servicios de manicure y pedicure, de cuidado de manos y pies con productos completamente naturales, tenemos esmaltes de todas las clases, también esmaltes tradicionales, esmaltes sin químicos, 100% basados en té verde que van a ayudar a todas las personas a cuidarse sus uñas y también las manos cuando se presentan algunas lesiones en la piel, pues es mejor no aplicar esmaltes que sean tradicionales sin esmaltes naturales. Pero también tenemos todas las últimas tendencias, uñas en acrílico, uñas con esmaltados en mi permanente, todo lo que tu puedas encontrar en este momento en tendencia lo tenemos en nuestro spa. ¿Cuál es ese factor diferenciador por el cual las personas tienen que escoger a su marca? Nos hemos dedicado durante más casi dos años de aquí en el Centro Comercial Boulevard Niza a conocer las necesidades de nuestras clientes, entonces hemos llegado a un punto en que nuestras clientes se han vuelto nuestro motor, en que siempre vuelvan a nuestro spa porque encuentran el mejor cuidado a los mejores precios. A la hora de hablar de comodidad, ¿qué es lo que más rescatan los clientes para venir y acercarse a este local en el segundo piso de nuestro Centro Comercial Boulevard? Nos ha ayudado muchísimo el Centro Comercial, como les decía, porque también el tema de tener un parqueadero en donde nuestras clientes puedan venir, se sientan tranquilas que no tienen que dejar su carro en la calle, también el tema del fin de semana con parqueadero gratis nos ha ayudado muchísimo. Recordarles a todos ustedes que Nails ofrece también bonos para cumpleaños, para que ustedes armen esos regalitos para obsequiarle a la amiga, a la prima, a la mamá, para que se acerquen a disfrutar esa fecha con nosotros dentro de nuestro Centro Comercial Boulevard. Y bueno Lina, muchas gracias por habernos acompañado en Creciendo Juntos y nos invitamos a que se acerquen para que encuentren más sorpresas. Muchas gracias a ustedes y pues a todos nuestros posibles clientes los esperamos. Chao, chao. 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 Chao.